que nos encontramos con esta motocicleta de la marca ktm es una duke 390 y el día de hoy le vamos a hacer cambio de baratas traseras comenzamos banda bueno banda pues este vídeo es traído tipo nuestros patrocinadores que son todo motos mx recuerden que ellos hacen envíos a todo méxico banda nada más les echas una llamada y te envían tus piezas a domicilio hasta la puerta de tu casa ok banda y ya dicho eso recuerden que también nos quedan boletos para la rifa del admi al adquirirte un boleto nos ayudas muchísimo en la investigación de las motos que vienen a continuación al canal como esta motocicleta la cual tenemos que implementar un montón de recursos para hacer muchas investigaciones para que tú tengas un vídeo gratuito y así te puedes ahorrar mucho bar o banda bueno ya he dicho las menciones vamos a realizar el procedimiento les vamos a enseñar este día cómo vamos a reemplazar las balatas traseras de esta maquinita la cual está bastante bonita está mucho más estas motocicletas y muchos de ustedes posiblemente la siguen llevando al mecánico porque dices es que se me hace difícil es que posiblemente está cabrón a arreglar este tipo de motos y pues obviamente cuando la llevas con un especialista pues te va a salir muy caro pero qué pasa que hay muchas de las veces no queremos ser nosotros mismos o en otras ocasiones nos queremos agarrar un billete entonces por eso este tipo de vídeos te van a servir mucho ok entonces pues vamos a analizarlo bien qué es lo que vamos a hacer con este tipo de balatas y aquí por lo menos estoy viendo el caliper veo que el caliper tiene este seguro aquí aquí tiene este perno que va en medios este pelo largo y aquí en medio tiene sus dos balatas si no mal me equivoco este tipo de baratas está aún más fácil que arreglar que el de las motonetas ya analizando bien las cosas estamos checando ahorita de que aquí yo lo estoy girando y en esta zona se trae otro orificio muy pequeño que se ve que se necesita introducir otro pasado entonces posiblemente esta motocicleta venga con dos pasadores o dos seguros de fábrica uno de este lado y uno de este lado ok entonces qué es lo que vamos a hacer pues por principio de cuentas vamos a retirar este pasador para ver si podemos extraer el perno luego vamos a extraer el perno este por lo que veo se empuja hacia adentro y con la otra mano vamos a extraerlo bueno bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter el pistón para eso van a ocupar dos desarmadores le van a hacer palanca de este lado y de aquel para que entre parejo y no les cueste trabajo y también del lado izquierdo van a introducir la balata si ven ya quedó hay un espacio para la balata para hacer eso tienen que empujar con la mano un poco el cáliper y se va a ir sumiendo eventualmente el pistón un poco para que les libera un poquito el espacio de este lado y puedan introducir la balata y luego con los dos desarmadores empezar a hacer palanca para que se suma el pistón entonces vamos a proceder a hacer eso que se suma el pistón entonces vamos a hacer palanca para que se suma el pistón entonces vamos a hacer ahora como vas a saber si ya requieres balatas bueno pues en el manual indica que debes de tener más o menos de pastas en unas nuevas 6 milímetros entonces vamos a checarla a ver si es cierto ok ahí como pueden ver tiene 6.4 eso quiere decir que estamos bien y como mínimo tiene que tener un milímetro y si vemos allá no tiene ni medio milímetro vamos a tratar de sacarle la medida tiene como punto 6 eso es lo que tiene de balata y lo mínimo así dice en el manual que lo mínimo de tolerancia para que ya cambie estas balatas debería de tener como mínimo un milímetro y esta ni siquiera tiene un milímetro entonces esta así como la ven tiene 6 milímetros de aquí a aquí la medida se toma vamos a ponerla así se toma así entonces si tú quieres saber cuando cambiar tus pastas pues más o menos le mides este fábrica debe de medir 6 milímetros y cuando ya tengan un milímetro que sería vamos a medir un milímetro ahí serían dos ahí sería 1.5 ahí más o menos si tienes esto en tus balatas quiere decir que ya las necesitas cambiar y esta balata pues ya definitivamente pues nada más sigues tus sentidos y dices pues ya esta madre ya se tuvo mejores días ya esta al ras de la pinche fierro y por eso pues les hace ruido entonces pues no necesita ser científico simplemente nada más checa la diferencia de una que no tiene y una que tiene todas pastas nuevecitas ahora como pudieron observar tomó un rato para introducir el pistón tienen que agarrarle técnica tienen que poner un desarmado de este lado y uno del otro también lo que hicimos fue de que abrimos un poquito la tapa del depósito para que no tuviera tanta presión y de este lado ya le metimos una balata junto con el perno ahora vamos a tratar de ingresar la nueva balata ahora ya vamos a introducir la segunda balata esa igual nada más se mete así del lado que tiene la orejita con el hoyito van a introducir el perno a que atraviese y luego le vamos a poner su pasador ok una vez que ya está el pasador lo giran y con eso ya queda asegurado bueno banda y probablemente tú te estás preguntando y qué va a pasar con el otro seguro que no traía ya aquí en la refaccionaria conseguimos el otro segurito y se lo vamos a introducir acá de este lado ese nada más se mete así con unas pinzas se abre y listo y luego por último no olviden de que hay que cerrar el depósito porque lo abrimos un poco luego también hay que bombearle un poco para que levante la presión ahí atrás y después tenemos que salirla a probar bueno banda pues ahí está la motocicleta ya terminamos de arreglarla ya le fuimos a dar una vuelta y frena estupendamente bien pues cámara banda nosotros somos amigos de Piston Bike Hades chao así ah de K ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!